Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, miércoles 25 de septiembre, Tiempo de la Información con Meganoticias Guadalajara. A nivel nacional, Jalisco se posiciona en segundo lugar en robo de vehículos con un acumulado de 11.800 casos, solo por debajo del Estado de México, que registra más de 27.000. Sin embargo, este tipo de robo en el Estado durante el mes de agosto tuvo una ligera disminución de 2% en comparación con julio. La Fiscalía del Estado dio por finalizado los trabajos de búsqueda de más cuerpos en el predio La Primavera en Zapopan, sin que encontraran más restos humanos. El total de bolsas fue de 138, mientras que hasta el momento han sido identificados ocho cuerpos, siete hombres y una mujer. Pese a los diversos programas para regular los espacios de estacionamiento en la vía pública, diversas colonias de la zona metropolitana están invadidas por los llamados apartalugares, los cuales han secuestrado las calles para poder obtener un beneficio económico a cambio aparentemente de seguridad para los vehículos. La Secretaría de Salud Jalisco confirmó la fuerte demanda que hay en la atención de pacientes con probables casos de dengue, esto debido a que la población, ante cualquier síntoma relacionado con esta enfermedad, acude a urgencias para verificar si no es dengue, ocasionando que los servicios se saturen. Para empezar el día, Guadalajara.